Ubicar 5.9 en la recta numérica. Como antes del punto está el 5, ubicamos acá el 5. Entonces después del 5 va a estar entre el 5 y el 6. Acá va a estar ubicado. Y siempre que después del decimal esté una sola cifra, o sea un número menor a 10, entonces vamos a separar todo este intervalo en 10 partes iguales. Y para eso, ¿cuántas rayitas debo hacer acá? A la cantidad de partes que necesitas, quítale uno. Como necesitas 10 partes, le quitas uno y quedan nueve. Así que nueve rayitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y aquí hay 10 espacios, ¿verdad? Ahora, 5.9. Comienzo en 5 y voy a contar 9 acá. Cuento 9 ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Por acá. Por acá está 5.9 y ahí termina. Y aquí hay 10 espacios.